Para buscar otros temas, aquí colocas el tema seguido de MATE 316 sin dejar espacio. Para saber cómo son las raíces o soluciones de esta ecuación, tenemos que reemplazar por aquí primero. Para ello primero tenemos que saber quién es A, quién es B, quién es C. A es el que le acompaña al X al cuadrado. Aquí está X al cuadrado. ¿Quién le acompaña? 7. El B es el que le acompaña a X. Acá está X. ¿Quién le acompaña? Menos 4. C es el que está solito, no acompaña a nadie. O sea, más 7. Como tiene signo más, solo es necesario colocar 7. Listo, ya está. A, B, C. Ahora sí, podemos reemplazar por acá. Primero colocamos B. ¿B cuánto vale? Menos 4. ¿Qué le hacemos? Exponente 2. Como el 4 tiene un menos, tenemos que colocar primero paréntesis y recién el exponente 2. Ahora viene menos 4. Menos 4 por acá. Ahora multiplicamos por A. Como hay multiplicación con A, se coloca paréntesis. Ahora sí, recién el A, que vale 7. Cerramos paréntesis y ahora viene la otra letra, el C, que vale 7. También colocamos por acá. Para resolver estas operaciones, primero se va resolviendo el número que tiene exponente y luego los números que estén multiplicándose, como por acá. ¿De acuerdo? Listo. Entonces primero, menos 4 al cuadrado. Primero el menos. Este menos lo vamos a multiplicar, como dice el exponente, dos veces. Menos por menos es, según la ley de signos, menos por menos, más. Listo. Ya lo hemos multiplicado al menos dos veces. Ahora al 4 también, dos veces. 4 por 4, 16. Ya está. Ahora viene menos. Ahora multiplicamos 4 por 7 por 7. Primero 4 por 7, 28. Ahora ese 28 por 7 sería 196. 196. ¿Cuánto resulta? 16 menos 196. Si es que estuviera al revés, sería sencillo, ¿verdad? Porque sería 196 menos 16, sería fácil, pero cuando está así, ¿cómo lo resolvemos? Primero, como tienen signos diferentes, restamos los números. La diferencia entre 196 y 16 es 180. Solo que ahora colocaremos el signo del número mayor. ¿Cuál es mayor, 16 o 196? El mayor es 196, así que colocamos su signo que es siempre el que está para este lado, sea el menos. Listo. Menos 180 sería el resultado de esta operación. Ahora verificamos, a ver. ¿Ha salido igual a 0? No, no ha salido igual a 0. ¿Mayor a 0? Tampoco, porque acá tiene un menos, es negativo. ¿Menor a 0? Menor a 0, sí. Este número es menor a 0 porque es un número negativo. Entonces, estamos en este tercer caso. Entonces, ¿qué decimos? Las raíces son complejas. Podemos colocarlo acá en un cuadrito. Decimos, la ecuación tiene raíces complejas, o sea, números complejos. Fin. Más videos en esta página, cuyo link te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, de instituto, de universidad. Lo único que tienes que hacer es hacer clic donde dice, ¡Videos aquí! Y aparecerá la lista de reproducción con varios videos que necesitas.